Con la participación del Intendente de la Capital Germán Alfaro, ayer se llevó a cabo la presentación oficial de lo que será una nueva edición de la Expo Rural. Nosotros venimos de obra ya desde el año pasado, remodelando nuestra casa en un centro de convenciones, en un moderno centro de convenciones, que va a ser su presentación con el Congreso Mundial de Tecnología de Cañas de Azúcar, donde vamos a ser visitados, Tucumán va a ser la vidriera al mundo, porque vienen técnicos de 70 países del mundo aproximadamente, así que bueno, un desafío enorme para, no para la rural, sino para toda la provincia de Tucumán. Destacaba lo que es el apoyo del sector público, esto es imposible si no lo hacen, y concretamente con el Intendente de la Capital un apoyo enorme. Gracias a la situación en la que estamos viviendo, en la que está adversando nuestro país, nuestra provincia, bueno, es un desafío para todos los tucumanos mostrar el potencial, mostrar lo que verdaderamente somos como provincia, en un momento en donde parece que lo financiero es más importante que lo productivo. Tenemos que tratar de recuperar la producción, lo que es lo que genera riqueza, lo que genera empleo. Lo único que tenemos que hacer es venir a apoyar y tener participación con nuestro apoyo y el Estado mismo en este tipo de eventos y en este tipo de realizaciones.